¡Suscríbete! Un día se me ocurrió que también podía echarme en la Primitiva. Y desde entonces no he vuelto a saber nada de Pancho. Este sábado tienes un bote en la Primitiva de 13.830.000 euros. Un único acertante podría ganar 18 millones de euros. Lotería Primitiva. Que la suerte te acompañe. Buenas noches, Barcelona. Y yo estoy Lupe Fiasco. Haciendo noticias de esta hora. Barcelona derrotó al Real Madrid en el match de fútbol. El balón de Robben. Puyol despeja. Un balón aéreo al cielo de Madrid. Al cielo de la capital. La baja a Vidal. A Vidal con Titi y Henry. Henry para Messi. Messi el pase para Henry es buenísimo. Henry, 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 Henry. Gol, 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 gol. Va a lanzar Xavi Marca la jugada A punto de cumplir el 20 Va Xavi, el remate Gol, 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 gol Puyol, Puyol, Puyol Que besa el brazonete Capitán Puyol Gol, 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 gol Gol Del equipo que mejor juega a fútbol Gol del gran capitán Tarzan Puyol ¿Qué? ¿Qué? Noticias de última hora Hay un incendio en la discoteca Mimo Nosotros vamos allí viva A nuestro reportero a la cena Se llama Alex Un grupo de amigos está salido una noche para divertirse y explorar los bares del barrio Empiezan la noche en un bar mediocre y pronto deciden tratar otro bar, el Tormento Chino Son cinco y solo tienen dos motos, pero van de toda manera ignorando el peligro de tener más de una persona en una motocicleta El Tormento Chino es un bar de copas donde se sientan los clientes, no bailan, toman refrescos Este bar está allí mismo Entonces el grupo de amigos decide buscar otro sitio El grupo que ahora incluye ocho individuos deciden irse solo en un coche a una discoteca llamada La Llave de Tuercas Cuando lleguen a la discoteca aprenden que este sitio está cerrado porque murió alguien allí Alguien sugiere ir a un bar llamado Mimos que está cerca de la gran vía El grupo de amigos deja el coche y van allí a Nando Llegan a Mimos pero está llenísimo también Los amigos se separan en el bar Algunos van a tomar refrescos Otros van a bailar y otros van a socializar De repente la gente empieza a gritar y algunos ven humo negro Hay un fuego en el bar La mayoría de la gente logra escapar y dos chicos del grupo vuelven para rescatar a unos amigos En la calle afuera del bar hay muchas personas asustadas y casi desmayadas Paloma, Luis y Juan, tres individuos del grupo, toman un taxi y paran enfrente de la casa de Luis para dejarlo allí Y luego llegan a la oficina del periódico donde trabaja Paloma, quien decide escribir sobre el incendio Su artículo aparece en los periódicos del día siguiente Anuncia que una chica del grupo, Natalia, está muerta y dos chicos, Eduardo y Perico, están heridos Las diferencias culturales entre España y Canadá son muy noticiables En España las personas se saludan entre sí con un beso En Canadá cierre del bar a las dos de la mañana Pero en España se quedan abiertos hasta las seis de la mañana Las fiestas son mejores en España que en Canadá En España la gente duerme durante el día y levanta durante la noche En Canadá las personas se levantan durante el día y dormir por la noche ¡Gracias! 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 No entres a un club lleno de gente. Una capa no vale una vida. No tienes demasiadas personas de un coche. Ir de fiesta es buena, pero el estudio también es importante. ¡Suscríbete al canal!